Este viernes 22.15 Llega el primer debate del Hotel de los Famosos. Vamos a analizar todo lo que pasó en la semana, la convivencia, las peleas, las competencias, los desafíos, qué dicen los huéspedes y cómo se sienten los del staff. ¿Qué pasará en el primer duelo de eliminación del sábado? ¿Habrá alianzas? ¿Habrá traiciones? ¿Organizarán un complot para eliminar a alguien? ¿Ya se perfila algún participante como el gran ganador? Todo lo que pasa en la semana del hotel se debate acá. El debate del hotel. Viernes 22.15 por el 13. Y este sábado 22.15. No te pierdas la gala de eliminación.